Querétaro. Con dos goles en los últimos minutos, Gallos Blancos del Querétaro se impuso por 2-0 a Cruz Azul, con lo que se acercó a la fiesta grande del torneo Apertura 2018 de la Liga 1010. Los goles del triunfo querétano fueron obra del brasileño Camilo Sambes Salmi y Inuto 88 y del canterano de Gallos Blancos, Marcel Ruiz al 90 de acción. Con este triunfo, el conjunto querétano alcanzó la séptima plaza con 19 puntos, mientras que Cruz Azul puso en riesgo su liderato, al quedarse con 26 unidades, a tiro de piedra de sus escoltos Santos de América. Información de Notimex. Notimex. No, 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 oh. Notimex.